La Municipalidad de El Dorado y la empresa Avernix Sociedad Anónima para la adquisición de seis lotes y la instalación de la mencionada empresa en el parque industrial de la ciudad de El Dorado, lo que significa una gran expectativa porque también genera nuevos puestos de trabajo en la ciudad de El Dorado. A modo de introducción, Avernix es una empresa argentina especializada en la fabricación y comercialización de productos de madera, provee sus productos a distintos mercados del mundo, elabora muebles y pisos de alta calidad, nació como un pequeño taller carpintero allá por el año 1987 y hoy se ha convertido en una industria forestal y madrera que lleva sus productos, como dijimos, a distintos mercados del mundo, manteniendo la esencia familiar y el trato personalizado. Agradecemos la presencia de todos los medios de prensa y destacamos que nos acompañan el Intendente Municipal, Norberto Hermes Aguirre, los señores Gustavo Ortega y Fernando Domínguez, en representación de Avernix Sociedad Anónima, el Presidente del Consejo Deliberante Bioquímico Jorge López, destacamos también la presencia del Secretario de Gobierno Municipal, licenciado en Ciencias Políticas, Fabián González, el Director de Redes Generales del Municipio, el Comitador Público Marcelo Miculán, también destacamos la presencia del Ingeniero Gabriel Marangoni, Coordinador del Parque Municipal...